www.txt.com 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 Oh, como nos mató, ya sé En su casa En el hospital Cuando tengan lo pueden Dale, damos vuelta A la vuelta 1 a 0, Rulo Argelia Argelia, esa me la tenia Jesús Uy, este es muy creativo Muy creativo, bien Bien, bien, bien Yo la tenia informacion A lo verlo, weñeto Vamos Vamos Año 2001 2001 la le pegó loca 1 a 1 Que grande el tipo No se meten las pistas 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 Por tiempo, tiempo, tiempo Tres Un buen todo horrible, lo horrible No tienen ni mierda de subibrato Estoy ahí ¡Suscríbete! 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 Hola, la gente. Hola, después te firmo. Vale, hermano. Vale, Rubén, los dos. Acá es la vez que viene la más rápida. Acá es la vez que viene la más rápida. Tres, dos y ven Rulo por ahora. ¡Oh, me cago! ¡Suscríbete! ¡Ardiño! Bueno, si hubiese sido... ¡Yo lo dije! ¡Ardiñele! Si alguien en otro momento lo dijo, ¡yo lo dije! ¡Vos sé que es un campeón! ¡Yo lo dije! Por creatividad lo hubiese ganado. ¡Si, lo hubiera ganado! ¡Ardiñele! El jugador era Nathan Ibrahimov. ¡Ah, Ibrahimov! Bueno, te lo hago, me lo gané y yo... ¡Hijo de... Entonces me vio en Youtube! ¡Yo lo dije! ¡Yo lo dije! ¡Yo lo dije! ¡De verdad te digo! Bueno, bueno. ¡Está bien, está bien! ¡Está listo! Recibo el premio. Recibo el premio. Pues no, no, no. Pero bueno. Lo que pasa es que el equipo, desde que usted está mal acostumbrado. Porque los últimos dos años salí goleador. Entonces ahora vengo un poco bajo el rendimiento y me sacan mano. ¿Entendés? ¿Querés decirle algo al equipo? En la cámara tenés libre. Tengo muchas cosas para decir. Pero no quiero ser camarilla, viste. Tengo muchas cosas para decir. Tanto en la defensa, como en el medio, en la mitad de la cancha. Lo único zafable es arriba. No, no, no. La delantera. La delantera. Yo me hago a un lado porque bueno, vengo límicamente con una lesión. Porque me caí de la bicicleta. Pero después del reto, hay muchas cosas para decir.